La Luna y las Estrellas Y te fuiste, que no dejaste el tarón de mi cuerpo Tus caricias en toda mi piel, y tus besos en mis labios Tu ausencia, me des de la pelo abrazo fuerte A mi almohada y te imagino, para conciliar tu sueño Sé que siempre estaremos muy unidos, a pesar de la distancia Si tú pudieras, y mis pensamientos, sabías cuánto te extraño simplemente Y te fuiste, que no dejaste tu aroma en mi cuerpo Tus caricias en toda mi piel, y tus besos en mis labios Tu ausencia, me des de la pelo abrazo fuerte A mi almohada y te imagino, para conciliar mi sueño Sé que siempre estaremos muy unidos, a pesar de la distancia Cae la noche y pienso en ti Tus besos, los dejaste aquí en mis labios Ya los puedo percibir Cae la noche y pienso en ti Tu ausencia, me des de la noche a noche muchacha Y es que no puedo dormir Cae la noche y pienso en ti Abrazo fuerte a mi almohada, con ella no siento nada Porque tú, no estás aquí Cae la noche y pienso en ti Si tú pudieras, mis pensamientos y mis latidos oír Y esto es de mí, para ti Te bailan, con ella y pienso en ti Cae la noche y pienso en ti Sabes que te quiero bastante porque eres clase aparte Y por eso tú vives en mí Cae la noche y pienso en ti Necesito tu calor para hacer absolutamente toda la vida feliz ¡Ajá! 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 El daño Por ti yo imploro Cae la noche y yo solo No me tenes solo, mira que yo lloro Cae la noche y yo solo Tu cariño solamente es el que yo lloro Cae la noche y yo solo Si tú sabes que te quiero, eres que también es solo Cae la noche y yo solo Oye, que tú, 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 lo tienes todo Báilame lo que yo solo Tu amor es tan limpio que no lo mancha ni el lodo Báilame lo que yo solo Hola, chan, chan, dame calor, contigo me acomodo Báilame lo que yo solo Tú solamente te quiero, que sé yo también quiero Báilame lo que yo solo Con estas ganas Báilame lo que yo solo Báilame lo que yo solo Báilame lo que yo solo